Amiga, amigo, tu espíritu es tu intuición, déjate llevar por tu intuición, no busque nada afuera, escucha lo que dice tu alma, perdón, escucha lo que dice tu espíritu, es tu intuición. Cuando algo te dice, ja, o si no te dice, jo, o si no te dice, por aquí, y si no te dice, no lo quiero, y si no te puede decir, no vayas, y si no te dice, hazlo, que vas a tener éxito. Y si no te dicen un sueño, créalo, empieza a intuir a través de tu sueño, no busque a nadie que te diga, oye, soñé con esto, tú que crees que ese sueño, no, la intuición la tienes tú, y dentro de ti está solo tú, tu espíritu, solo tú, only one, solo tú está dentro de ti, tú eres la única o el único que puede descifrar tu sueño. Yo lo voy a interpretar a mi manera, pero mi mundo es mío, el mundo mío es mío en mi espíritu, y el tuyo es tuyo en mi espíritu, estamos en un libre albedrío, y venimos a crear nuestras vidas, a ser actores sin un guión. Busca tu propio camino, crea en ti, esté segura de usted misma y a usted mismo, busque y dibuje, crea su sueño, escríbalo, interprételo a su manera. Usted pasó por la primaria, ¿no? Sabe leer, sabe caracterizar una persona de otra, y si no, ponte a hacer estos ejercicios de diferencia entre dos personas, o entre dos flores, y te dicen en el TikTok, búscala, siete diferencias que hay entre estas dos personas, o entre estos dos objetos. Pues búscala, y la encontrarás. Así mismo funciona dentro de tu espíritu, tu intuición, búscalo, manejalo, llévalo a la realidad, y ponte a pensar qué es lo que tu yo superior, tu espíritu, te quiere decir dentro de ti, que tienes que hacer, que debes hacer, y que debes comportar, o que debes componer. Entiendo que todo el mundo busca asesoración, pero tú tienes tu poder, sácalo de dentro de ti, no busque más nadie afuera que te componga tu vida, empieza ya a hacerlo, con tu intuición, con tu pensamiento positivo, eso sí, siempre el pensamiento va a ser positivo, nunca negativo. Siempre el pensamiento que te salga de tu espíritu va a ser un pensamiento positivo. Por ejemplo, si te dice, hazlo, emprende ese negocio, busca el local ahora mismo, pero el pensamiento negativo del ego, que es nuestra propia energía negativa, que las religiones le llaman demonio, y en nuestra parte del subconsciente negativo, y en nuestra parte del ego negativo, te dice, no puedes, no tienes dinero, no eres capaz de hacerlo, y te deja llevar por ese sentimiento, y te quedas abatida, llorando, buscando, la persona correcta espiritualmente, el tarotista, el caracolista, que te diga qué es lo que tú debes hacer con tu vida. Si vuelvo con mi pareja, si el negocio me conviene, no hay nada aquí afuera, todo el poder lo tienes tú, y solo tú, amigo mío, amiga mía. Decídete hacerlo, confía en ti, reprograma tu mente. Si no te encuentras a ti mismo, empieza con las respiraciones, empieza a conectarte con la naturaleza, porque es lo único que tienes, somos parte de ella. Cambia tu energía, abraza los árboles, camina descalza, comunícate con la conexión natural para que te encuentres a ti misma. Nos buscan edificios largos y anchos, y cada día siguen construyendo más, para quitarte la parte de la biósfera de tu lado, para que así poderte manejar, estresarte, y decir, hace frío, no puedes salir a ningún lugar. Sí hace frío y puedes salir, eso te dijeron que no, que cuando llueve no puedes salir. Es muy lindo abrir el paraguas, caminar bajo la lluvia, y observar cómo llueve, y cómo te mojas, y cómo esa gota le caen a los pájaros y a las plantas, y sin embargo te dijeron, cuando llueve métete en casa, no está lloviendo, no te mojes. Sí, claro, hay algunas personas que no se pueden mojar porque la abuela le metió en la cabeza la creencia limitante de que si te mojas te puedes enfermar. Y eso pasa de generación en generación. No nos limitemos de nada, aprovecha tu tiempo, vive la vida de cualquier manera que te haga sentir feliz. No le desaproveche, aunque sea tomando tu café debajo de un árbol, lo que sea, pero busca la conexión donde te sientas viva, donde puedas agradecer hoy y mañana el vivir, el vivir, estar aquí, dar gracia porque hoy amanecimos vivos, porque hoy podemos disfrutar de una taza de leche, de café o de chocolate. Es así de simple. No le des vuelta a los problemas. Si tienes que sacar un poder de ti porque tú naciste con una misión, tienes que sacarlo. Yo te puedo asesorar, te puedo decir la, 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 la. Pero realmente el poder lo tienes tú. Empieza ya. ¿Cómo se empieza, Luz? Empieza ya. Desde ahora. El poder es cuando tú haces lo que más te gusta y te hace feliz y hace feliz a los demás. Porque no venimos aquí a ser egoístas. Venimos aquí a servirnos a nosotros y a los demás. Esa es la verdadera ciencia en lo que sea. Está el que plancha, está el médico, está el enfermero, está el abogado. Y así, llénate de alegría, sonríela a la vida, disfruta. Aunque sea caminando una montaña, pero no te quedes ahí sin moverte. Mueve energía. Nosotros nos, nos, nos mantenemos magnéticamente en forma de ondas. Las ondas que nosotros transmitimos es lo que nosotros vamos a traer. Entonces, ponte en plo con lo que tú deseas, con lo que tú quieres entender. Cambia de estado mental. Cambia de lugar en la mente. Se llaman estados mentales de vibración. Si te encuentras en una mala situación, cambia mental. Si quieres encontrar tu misión, empieza a hacerlo. De cualquier manera. Es como el niño que quiere jugar a los carros, el otro que quiere saltar o jugar a la comba. La comba que en mi país, en Cuba, le llaman la suiza. Quiero aprender a jugar a la suiza, pero no sé. La única manera de saberlo es llevándola a la práctica y haciendo tus hábitos. No hay otra cosa más. Los sueños, para terminar, lo interpretas tú a tu manera porque tú pertenecen a ti, no a mí. Yo soy un mundo aparte y lo voy a mirar de otra manera. ¿Ok? Entonces, busca la interpretación de tus sueños. Tú tienes que buscarla. Si no, no pasaste por la primaria o la primaria pasó por ti. Si la primaria pasó por ti, estás perdida o perdido. Tienes que componer tu sueño, buscarle una interpretación. La vida es una escuela sin maestros. Tienes que ser tú tu propio maestro. Bendiciones. Chao.